La alcaldesa de Florencia, María Susana Portela, y dos de sus funcionarios que han ejercido como alcaldes encargados, fueron citados a audiencia verbal por parte de la Procuraduría. La Procuraduría, segunda delegada para la contratación estatal, citó audiencia pública verbal a la alcaldesa de Florencia, María Susana Portela, al secretario de Cultura, Deportes y Turismo, René Miro Sánchez, y a la jefe de la oficina jurídica, Olga Patricia Vega Sedeño, quienes para la época de los hechos oficiaban como alcaldes encargados por presuntas fallas en la contratación estatal. La audiencia, que estará a cargo de la Procuradora, segunda delegada para la contratación estatal, Irma Trujillo Ardila, se realizará el jueves 19 de marzo a las 11 de la mañana en la oficina de la Procuraduría Regional de Caquetá. En el curso de la audiencia se dispondrá, si lo desean, escuchar en versión libre a los investigados, lo mismo que la práctica de pruebas que soliciten los indagados y sus defensores, siempre que sean pertinentes, así como lo decrete el despacho. Noticias TV5 conoció que tanto René Miro Sánchez como Olga Patricia Vega Sedeño fueron notificados del auto la tarde anterior y en los próximos días lo estaría haciendo la alcaldesa María Susana Portela.